¿Qué tal mis amigos? Qué gusto saludarles, les saluda Luis Zapata, estamos acá en la Escuela de Paracaidismo de los Garrapateros y vamos a disfrutar una experiencia única, una experiencia espectacular, así que este salto lo vamos a dedicar a Jambato Store, a Bojo, a la familia entera les invito a que vengan acá a disfrutar con los Garrapateros. Un abrazo desde San Vicente. He buscado por todos lados la paz que me ayude a vivir, y tomé de otros ríos agua para que apagaran mi ser. Y por fin he encontrado en ti la luz que me alumbra el camino en la oscuridad. Eres tú mi palanca y los besos, eres tú quien salvó mi vida Jesús. Se me fue tiempo muy valioso mirando el mismo lugar, y a pesar de mis fallas nunca dejaste que me fuera mal. Cuántas veces en la noche perdí, pero siempre me diste tu mano cuando me caí. Eres tú mi palanca y los besos, eres tú quien salvó mi vida Jesús. Jambito el tiempo en la luzядad. Yo lleto el envío en la luz de la luz. La vida que leen toqué hostела, Eres lo que salvó mi vida que sois Lo viento era una piel Caída sin control Hola amigos, estamos saltando ya Les invito a que salten Vengan a cabailla con los gallopateros Pura adrenalina excelente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!